Con lo que es la obra de la calle Perón, la obra ya se encuentra casi en un 85% de avance. Se estuvo trabajando fuertemente con parte de la empresa de desarrollo en lo que es el sábado y el domingo. Se afaltaron casi la totalidad de las calles, quedan algunas boca calles, donde se está haciendo un trabajo de mayor cobertura a lo que es la base. Y la última calle que va desde Yrigoyen a Perón. Así que suponemos que en esta semana, si el clima nos acompaña, vamos a seguir trabajando y estaría finalizada Perón. Y en cuanto a lo que tiene que ver con Gobernador Paz, ¿cómo viene avanzando el trabajo? Sí, Gobernador Paz se está trabajando hoy en lo que es de Don Bosco 9 de julio. Se había hecho la cuadra anterior y hoy se van a arreglar las tapas, se va a mejorar el suelo, y si las condiciones climáticas permiten, también hoy se afaltaría a Gobernador esa parte de 9 de julio hasta Don Bosco. Y mañana seguiremos viendo cómo están las condiciones climáticas para ver a dónde seguimos trabajando. La intención es poder avanzar lo más que se pueda con este clima que nos está ayudando bastante. ¿Y en la Perito Moreno se pudo avanzar otro tramo más en cuanto a lo que tiene que ver con el hormigonado? No, en hormigón todavía no estamos en la Perito Moreno, lo que se avanzó en otro tramo más en romper y levantar todo el hormigón que había. Y ya se hizo la base, se está terminando, se está haciendo lo que es la compactación de la nueva base para que quede en el ancho de los 14 metros. Si el clima acompaña, también la intención es poder hormigonar, pero bueno, siempre dependemos para hacer una obra correcta y que quede bien, siempre estamos evaluando la situación climática, ¿no? Y también se está avanzando en lo que tiene que ver con las veredas en la ciudad. Sí, hemos avanzado ya, hemos hecho la vereda casi hasta ONA, y la intención es también, como es hormigonado, también dependemos la temperatura, la intención que tiene la empresa, es decir, lo manifestó, es poder terminar esta obra antes del invierno, con lo cual restaría un par de veredas más por Maipú, y la intención es terminar haciendo lo que es la parte de las veredas del cementerio viejo, que está en la parte de San Martín, así que bueno, esperemos que el clima nos acompañe y poder seguir finalizando esta obra con el trabajo de la muy buena empresa que está haciendo. Si bien la municipalidad avanza con lo que tiene que ver con la construcción de las veredas, también es importante que el vecino realice la misma. Sí, la intención que tiene el intendente es que entre todos podamos tener una ciudad donde se pueda caminar y ponerle un poco de color, por eso es que se está pidiendo a los vecinos que colaboren con hacer la vereda, que si necesitan instrucciones nosotros estamos a disposición, si le podemos poner un poco de color para darle mayor brillo a esta ciudad que es tan turística. Y por otro lado también estamos trabajando en lo que son la Plaza Los Pinos y la Plaza Gapcho Rivero, que ya prontamente van a ser inauguradas en la Plaza Los Pinos y se van a empezar a poner los juegos, así que de a poco esperemos poder terminar estas dos plazas, así ya, bueno, igual la Plaza Los Gapcho Rivero ya la está siendo utilizada por los chicos, se ve con mucho público que los juegos, digamos, eran los convenientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!